Bienvenidos a este video en el que voy a hacer una introducción al tema de trabajo con Revit y las masas También pues vamos a hablar un poquito de cómo funciona esa estructura digamos jerárquica de los elementos Y bueno este contenido no sé cómo lo organizo para la parte de su vida Porque pues este contenido va a ser digamos más puede ser digamos la primera parte La primera parte digamos básica o básica no digamos como introductoria de la información pues que voy a dar acá Y digamos los archivos completos pues con sus elementos trabajados aquí en Revit Porque estamos acá en Revit 2017 porque estos webinars o estos videos donde voy a explicar digamos el trabajo con Revit Y como implementarlo pues va a estar digamos complementado con la parte de Patreon En principio lo estoy haciendo en español pero pues tengo que hacerlo en inglés Para la gente pues de que más que todo digamos la plataforma de Patreon está enfocada pues a la gente que habla inglesa Entonces pues digamos este primer video o este primer curso o curso no sé cómo llamarlo No es un curso porque pues va a ser digamos como más bien una asesoría digamos técnica de lo que se puede realizar Y pues la idea no es formarlo como un curso Sino que más bien la gente puede ir aprendiendo como lo que se puede realizar y según pues su nivel Porque es que vemos muchos videos en YouTube y hay mucha información Pero pues ya depende cada uno que nivel de desarrollo tenga Nivel de pues de trabajo con Revit Y que también pues hay otras plataformas ¿no? Como Blender También eso va a ser la segunda pues digamos Lo que se va a enfocar en mi Patreon Que va a ser pues Photoshop, Blender y Revit Pero pues en un principio lo estoy trabajando con Revit Esperando a ver cómo va funcionando ¿no? Pero como digo estos videos digamos pueden estar disponibles así digamos solo pues para Patreon Pero pues no sé qué tanto, sí o sea no sé qué tanto como vaya a funcionar Porque pues depende de la gente y todo Entonces estos elementos, bueno hablamos un poco de esta granja que parece una granja Pues es como un Binder, yo le puse Binder pues es como un Eh, ahorita está muy de moda este tipo de proyectos como Como estilo granja Y aquí pues lo único que yo le O sea le configure digamos algunas opciones acá Para que no se vea tan feo Pero es lo que más o menos puede hacer Revit ¿no? O sea, de todas maneras si yo le saco un render Así básico En medio, pues se demora por ahí unos 8 o 10 segundos Vamos a ver, bueno depende de su máquina Ya tiene algunos materiales y pues Eh, pero como digo este primer enfoque Es para Para hacer digamos la Como se puede trabajar un proyecto en visualización digamos con masas Porque pues tenemos varias formas de hacerlo Digamos podemos hacer una masa aquí, una masa conceptual Que esa va a ser digamos la segunda parte de De, de, de contenido enfocado para Patreon Y esta va a ser la primera parte Entonces así haciéndolo como si fuera una masa pues nos genera otro archivo aparte Y pues lo insertamos acá Pero también podemos hacerlo como lo estoy haciendo yo acá Que es eh, también pues como masa Pero masa en sitio ¿no? Entonces en sitio pues podemos hacer la forma El edificio digamos esta estructura triangular También nos dice que se puede hacer los Los pisos O sea digamos que pueda tener los pisos Si son varios pisos ¿no? Aquí son como dos, solo pisos Y este que se ve azul es un piso normal, un floor Porque pues digamos que Lo que yo aconsejo es que O yo digamos lo trabajo así Podemos hacer Eh, lo que se nos complique O lo que queramos hacer No que se nos complique Sino lo que digamos Queramos hacer digamos esquemáticamente Pues lo hacemos como una masa Entonces pues acá en En quien componente le damos in place más Y ok Y la categoría y lo creamos Y lo que digamos los componentes Pero los componentes funcionan más en raid Como Como si fueran ahí dice Modelar en sitio Pues es como para hacer elementos Que van a quedar solo en este proyecto Y que Digamos como este podría ser un elemento en sitio Pero yo lo hice también pues como una familia Y este también va a estar disponible Para los que trabajan con Patreon Y Y es una familia Esta es una familia de una Un elemento de hoguera Pues una hoguera Eh, como para hacer como Una fogata Una reunión Y ahí está afuera No, no tenemos contexto Porque pues este proyecto Lo estoy, digamos Eh, hasta ahora Oye, vamos a empezar Como pues con el trabajo De De explicar como una introducción De lo que se va a hacer Y después ya lo podemos enfocar A hacer como unas visualizaciones Así como esta Bueno, aquí está muy básico Aquí nada más tengo la Este contenido Que ya está también disponible Para que lo visualicen Digamos como que Es hasta ahora estoy arrancando Entonces Aquí ya tenemos el montaje Porque esta es la segunda parte Digamos ya cuando tengamos Un edificio más o menos Así como este que tengo acá Pero pues digamos Sin materiales ni nada O sea, acá solo tiene Los materiales que están reflejados Y Y Y Y montarlo En 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 una Una plataforma de visualización En este caso es la Epic Games En Twinmotion También se podría en Unreal Engine Pero eso sería otro curso Porque pues Es un tema diferente O sea, digamos es el mismo tema Pero pues es complejo Es diferente la complejidad Y Y pues digamos En la parte inicial Se puede trabajar con Con Epic Que además es gratis Y Y pues también Por eso Porque digamos Autodex Digamos como no es gratis Pues Entonces no Pues complica mucho La gente que pueda trabajar Por eso mejor trabajar En Revit En Blender Pero Exacto Esa es una gran comparación De la que puedo ir a hacer después Porque estos elementos En Blender Son mucho más fáciles de realizar Y de mejor calidad Pero De todas maneras Es el contenido que tenemos aquí Para Revit O sea Digamos yo puedo aquí Hacer muchas cosas Que no puedo hacer en Blender En la parte gráfica Y Y de pronto Esa es la gran ventaja Que tiene el software De Autodex ¿No? Y también El tema de De estructuras Y frames O sea Los que son Todo lo que es De estructura Y poder pasarlo Digamos a otras plataformas De Autodex O hacer análisis estructural Que también Ese es un otro contenido Que ya tengo ahí Para mostrar Vamos a ver si lo tengo aquí rápido Esto creo que es Proyecto 1 No Para Porque digamos Podemos mostrar otro proyecto Pues para que no se vea Para que vean Como que En que se puede enfocar Aquí también tengo Eso ahorita lo miramos Wuben Ah este Wuben No Wuben Creo que es este Wuben Este tipo de elementos Que es un proyecto Que Este proyecto Se va a construir En Japón En Bueno en Oriente No estoy seguro bien Si es en Japón En En Monte Fuji No se si es en Japón Creo que si Es un proyecto Que Que está Pues en Digamos que hasta ahora Está iniciando Porque pues Es como la fase Inicial Del proyecto No hay como la base Conceptual Y Digamos pues Acá yo tengo ya Pues configurado Ciertas cosas en Revit Que eso también Pues se va a trabajar También Y va a estar disponible Para las Personas que se suscriban O que Estén pues con Patreon Como digo Este contenido Va a ser enfocado Para Patreon Y Y acá pues Lo que podemos ver Pues Primero Aquí Bueno aquí tenemos La otra opción Que es la opción 2 Donde ya aquí Si nos sale Como sería La estructura De lo que va a quedar Digamos Lo que van a proyectar Porque pues El edificio ya Está para construir O sea Digamos ya Digamos tiene tu diseño Básico De su O sea Hicieron Digamos en los proyectos De arquitectura Existe una cosa Que Que es Las etapas de diseño Y pues En esta En esta En esta etapa Que ya hicieron Como la base conceptual Y Y Y ya dejaron Dejaron ciertas cosas Del plan Digamos general De lo que van a hacer Para la Waving City En En el monte Fuji Pues en Japón Creo que es en Japón No estoy seguro Pero Este es más o menos El concepto De lo que tienen Es un Este proyecto Es de Benjorengels Entonces pues Ya ustedes Pues se imaginan Más o menos La arquitectura De él Aunque Yo no soy muy Creyente De esta arquitectura Empezando Porque pues Digamos Es Estructuralmente Esto es Terrible Ahí no lo muestra Porque pues Al hacer ese tipo De elementos Curvos Para la estructura Pues es No es bueno O sea No funcionan Bien estructuralmente Y aquí En el main model Si no sale Pues como sería Lo lógico Aunque igual Pues es una masa Gigantesca Porque estos proyectos Son Son básicamente Estas tres ondas Esas tres amebas Yo las llamo Y con unos vacíos Para que se ilumine Y bueno Eso es todo O sea Eso tampoco es O sea Esos proyectos No son complejos Yo creo que No sé Que tanto tiempo Se demora Para diseñar Estos elementos Pero Pues ahí está Y ya se va a construir Porque digamos Este proyecto Se va a construir ya O sea Ya está para construir O sea La noticia Pues de Ya va a reiniciar Digamos Su etapa de licitación Licitación No sino Su consolidación Para poderlo Adjudicar Y que lo construya La firma de ellos O alguna firma Subsidiaria De Ben Jorenquez Yo lo digo Porque igual Pues eso ya es Noticia pública De todas maneras Este Este Digamos Podría ser La segunda parte Porque pues Ya aquí Tiene una configuración Pues para que Si ustedes ven Yo no lo puedo seleccionar Ni nada Por las opciones De diseño Entonces eso Digamos Hay que aprenderlo A trabajar Pero Pero depende mucho Digamos La etapa En la que estemos De diseño Porque pues Estos elementos Así de fuertes Bueno No sé Ya se pueden trabajar Y que Bueno Y que aparte En el En la opción Dos Digamos Acá Es lo que ya Pues más Pues trabajar El tema De los elementos Estructurales Y los Storyphones Que son estos Que están acá Esos vidrios Y como pues Pueden funcionar No O sea Como pueden funcionar En el En el En el En el proyecto Esa sería Una segunda parte Y Y Y no O sea Volviendo aquí A nuestra casita Normal Estos ejemplos Van a servir Muchos Como para Bueno En la parte inicial Van a servir mucho Pero Sirven también Como para mostrar Digamos La capacidad De lo que podemos Ir realizando Y también Pues con respecto Al render Porque pues Digamos que uno Al final Necesita Generar Esa información Porque digamos Eso es lo que queda Porque digamos Si nosotros No vamos a construir Este elemento Ya Pues necesitamos Es Tener Algunas hojas Algunas Aquí en hojas Ahí no tengo Ninguna Pero si hiciera Alguna Bueno Inclusive Podemos hacer Una cerométrica A ver De que sale Autodex Y todo Pero Bueno Sobre todo Para ir configurando Pero Pero si nosotros Aquí vemos Ya Una visualización Más o menos De lo que De lo que Puede ir quedando Inclusive la podemos Ir guardando Y la podemos Ir actualizando Entonces eso es lo que Yo voy a ir haciendo Pues con el proyecto Y yo como le configuré Aquí digamos La iluminación básica Y eso Pero Ese fondo atrás Pues es el que Viene de Revit Ese lo podemos Ir guardando Aquí como Vista Digamos 3DV1 Por ejemplo Y lo guardamos Y ya pues Ya queda listo Ahí Y podemos Ir digamos Ir avanzando Porque pues Aquí hay bastante Cosa Digamos Aquí hay bastante Tela Para cortar Si digamos Si uno quisiera Hacer Pero no O sea Si uno quisiera Hacer como Un paso a paso Un tutorial Pues Se puede hacer Pero no es Lo que yo Lo voy a enfocar Para Pues Con el tema De Patreon Sino más bien Como Como El tema De dudas De como puede Ir enfrentando Ciertas cosas Del diseño Y como Las puede ir Visualizando Así pues Acá digamos No tiene nada Del otro mundo Porque pues No se le ha hecho Mayor cosa Pero Si uno ya Empieza A meterle más detalle Y hacer como Los materiales Y después Pasarlo digamos A temas De Unreal O de Twinmotion Pues ya El proyecto Empieza a coger Forma Y se empieza A ver Digamos Una visualización Decente Pues bien O sea Sin decir Que estas de Revit No son decentes Porque son Visualizaciones Bien O sea Apenas Para lo que Estamos haciendo Y Pues funciona Son Visualizaciones Están muy bien Porque Pues para Aquí está en medio Pero esto se puede Editar Y si funciona Muy bien O sea Se puede Trabajar Digamos Inclusive Esta hasta La puedo guardar Es una 3D View Por ejemplo Una 3D View 2 Porque si Digamos Está bien O sea No Es básica Pues digamos No tiene tanto detalle En materiales Y esto Pero Pero si Funciona Y pues digamos Ese es el tema Que se va a tratar Digamos Generalmente Como a grosso modo También Pues que Aquí ya Digamos Por eso Empecé Digamos Hacer ya Como una Configuración Ya el video Porque Como a dejar Sentado Porque ya Aquí el proyecto Se nos empieza A complicar Digamos Cuando ya Nosotros Hicimos Este tema De frames Hicimos Estas dos Asistimos Estos volúmenes Como masas También Los podíamos Hacer Como les digo Importando Acá Otro archivo Pero Pues también También Podríamos Esto Haberlo Importado Es de Otro Elemento O traerlo De otros Programas También Que es Válido Y pues Aquí Digamos Ya empezar A trabajar Porque Digamos Estos Elementos Aquí Como no Son BIM Son Elementos Que No Funcionan Como Visualización Y es La Primera Parte Entonces Digamos Este Será Un Frame Pues Un Cortina Ese tema En Revit Es Bastante Complicado Y largo Pero Depende De Que aceptación Tenga Pues Lo voy a Seguir Haciendo Digamos Con Con Mayor Detalle Porque Igual Digamos Este Proyecto Acá No se Revit No nos Permite Ver Aquí Cuanto Tiempo Lleva De Trabajo Pero Son Más De Como Se Le Se Digamos Que Lo Ya Lo Tengo Yo Dominado Pero Pero Cuando Digamos Proyectos Que Son Basados En Elementos Constructivos Pues La Cosa No Es Tan Sencilla Si Digamos Cuando Queremos Hacer Un Elemento Esquema Básico En Sketchup Lo Hacemos Rápido Esto Digamos En Sketchup Se Demora 5 Minutos En Hacer Este Edificio Inclusive También Este Modelo En Sketchup O Por Ahí En 8 Minutos Y Con La Visualización Más O Menos Parecida Inclusive La Podemos Traer Acá Y Compararla O sea Da Igual Pero Esa La Versatilidad De Lo Que Según El Esquema De Que Trabajo Que Tengas Por Eso Quiero Como Recibir Información Acerca De Que Es Lo Que Necesitan Y Que Quieren Acerca De Estos Programas Digamos Acerca De Que Se Requiere O Que Es Lo Que Digamos Necesitan Para Todo El Tema De Patreon Para No Estar Digamos Para No Hacer Cosas De Pronto Que No Les Parezcan Útiles Porque Yo Tengo El Conocimiento Avanzado Soy Certificado Digamos En La Part De Professional User Y Ya También Tenía La Oportunidad Para Hacer Digamos ¿Cómo Se Lama? Si Tutorías De Instructores De Autodesk Entonces Eso Me Permite Pues Tener Ya La 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 Forma De Cómo Trabajar Bien El Software Y Digamos La Experiencia Que He Tenido Para Poder Hacer La Configuración Total De Lo Que Es Un Proyecto De Arquitectura Entonces Pues Bueno Aquí Si O Eso Eso Es Lo Podría Digamos Decir Básicamente En Un Esquema De Proyecto Así Preliminar Como Este Pero Digamos Lo Que Digo Ya La Segunda Parte Podría Ser Digamos Convertir Estos Elementos O Convertir No Sino Pues Dibujar Y Trazar Estos Elementos Constructivos Con Todo El Detalle Pues Que Sea Necesario Y Digamos Por Si Fuera Un Ejemplo Básico Sería Pues Ya Empezar A Hacer Esto Hacer Hacer El World By Face Porque Para Eso Hicimos Todos Esos Elementos De Una Forma Con Medidas Si Vamos Si Le Voy Ahí Pues Ya Le Empieza A Generar Esos Elementos Si Como Un Muro Si Yo Lo Muego Pues Ya Es Un Muro Completamente Pues De La Parte Arquitectónica Es Un Genérico Pero Lo Puedo Transformar En Interior En Esta Partición En Los Muros Que Tengamos Configurados Igual Es Bueno Tener Plantillas Con Los Elementos Ya Creados Pero Pues Igual Siempre Vamos A Necesitar Más O sea Yo Creo Que La Información Que Tenemos En Reddit Siempre Va A Ser Más Grande Y Más Grande Es Como Una Ola De Nieve Porque Siempre Necesitamos Nuevas Cosas Digamos Más Efectivas Y Mejor Digamos Mejor Calidad Para Poder Digamos Pasarlos A Aquí Que El Muro Pues Se Nos Vea Bien Y No Se Nos Vea Pues Esos Colores Que Nos O sea Son Colores Planos Porque No Tiene Ningún Material Y Cuando Ya Queremos Mapear Todo Esto Y Inhalar Pues Un Proyecto Visualización Completa Pues También Necesitamos Una Máquina Buena Digamos Esos Requisitos Básicos Y Pues También Lo Voy A Trabajar Con Correo Electrónico Y Pues Con Estos Videoconferencias Que Que Pueden Quedando Pues Para Que Ustedes Sepan De Que Se Trata Y Cómo Funciona Entonces Eso Es Lo Que Quería Decir Digamos Por Esta Primera Parte Bueno Muchas Gracias Y De todas Maneras Quedo Atento Para Las Sugerencias Por Por Eso Vuelve y pregunto Lo mismo De que es lo que Realmente Se Necesita Para Poder Tener Como Idea De lo que Realmente Necesita Y Si es en el tema De diseño Si es en el tema De estructural Si es en el tema De instalaciones Si es en el tema MEP En el tema Blender Yo tengo ya El conocimiento Para poder hacer Este tipo De cosas Y lo puedo Pues Compartir con Ustedes Bueno Gracias 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 por ver el video.